¡Dale, gordita! ¿Me dio la pileta? Sí, sí, sí. Dale, dale. De cola, de cola. Era una chota la pileta. ¡Ay! O sea, yo te pego en un ralete de sol, amigo. Me hace falta. A ver, déjame probarme a usar. Estos igual son menos complicados. ¡Oh, puto, me probas! ¡El loba, el loba, el loba! ¡Mirá el loba! ¡Ah! Igualito, igualito, eh. ¿Qué pasa, pa? ¡Gracias a todos los que están haciendo el aguante! ¡Casi re acá! ¡Gracias a todos, hermanos! ¡Eh! ¿Nos podemos brillitos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, quedamos con los brisitos! ¡Mirá el lobo! ¡Vamos! ¡Mirá el lobo! ¡Mirá el lobo! ¡Hace al listo, nunca! ¡Mirá el lobo! ¡A ver! ¡Mirá el lobo! ¡A ver, empieza el Rufu! ¡Mirá el lobo! ¡Ahí están los vahos, ¿no? ¡Sí! ¡¿에 а dónde crees? ¿En serio? ¡Nos para el lobo! ¡Waah! ¡A ver, se lobo! ¡Waah! voy quiero ver este lo que es el ciclistor es muy chuguito como de los de Rucu eh, miren, man ah, el puto ah, el puto bueno, el puto, la amiga que hagas eh, cuando eh, cualquier cosa no los puso la bache ah, miren a mi lo va con el mar del frate estamos vendiendo niños, se están lloviendo tengan cuidado se van a resfriar, amigos a mi no quiero que te hagan una pulmonía na tu casa hace dos días que vinimos hace dos días que está anulado mirá manzana y digo, no tiene sentido que ha pasado salí, el fútbol y digo, no tiene sentido vamos a hacer una entrevista acá hola, tía ¿hace cuánto está usted en este yo hace 10 años 10 años a ver, a ver no, no la pregunta, miré esta pregunta la persona más famosa que conoce usted no, no, la verdad porque acá suelen venir muchos conocidos ¿te ves? ah, vos ¿no conociste a él? ¿el que juega el fútbol? ¿es verdad que usted se echa mucho a te ves? sí, le di un verso ah, tía, tía ¡Ahhh! ¡Estamos en el extremo! ¡Lo que esta esta es todo brilla! ¡Si! ¡En el fondo de la bolilla! ¡Ey! ¿Para que nos dejo una brilla? ¿Cómo vas a salir después de la C-Word? ¿Cómo vas a salir después de la C-Word? La primera negación ¡Ey! ¿Cómo estabas? Con un par de bachitas Vos sabés, ok, vos sabés Los chagos del mar del plazo estamos a un lado Efe rana para siempre ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Mine el ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mine el ojo! ¡Mine el ojo! ¡Mine el ojo! La que esta de arriba La que esta de G-Word ¡Ay no hay re linda amigo! Decile que sos streamer y que ganas en dólares ¿Que paso brun? ¡Anda con el ojo y decí! Y tipo decí ¡Hola! ¿Quieres ser mi bebé? Y ya esta amigo, se va a enamorar de vos No me da, no me da Yo te acompaño si quieres Vamos Y verlo de triste y verlo de costo Vamos Además ya me esta dando un poco de miedo Igual espera, me esta dando miedo, me esta dando miedo Y volvamos, volvamos, me esta dando par Salió pan La sobreacción de la situación Nos agarró un ataque de pan Nos agarró un ataque de ansiedad Bueno Nos agarró una situación suficiente Pero no tengo esta segunda vuelta Llegar o tratar de aproximarnos un poco mas al objetivo Vamos, perfecto Que Brulense Que Brulense le vayas caminando por ahí No le digo ahora, estamos caminos Para hacerme ver Dale, dale, dale Eh, lo ponen Cantaste un tema A ver Vamos a ver Si podemos ver Si podemos ver contacto Contacto visual prolongado A ver Va 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 la penteja En la cara 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 A ver, mirá como está mirando Mirá como está tirando Mirá como la está tirando, putudo Están esperando a que vaya a estar grande Vamos, boda Vamos, la joda ¿Y qué hago con mi novia? Pinchó tu novio ¿A veces me puedo volver a poner de novio? Si, la joda que vamos a ver Hay mucha novia para mi Ok Cuando salgo busco una novia Claro Yo salgo esperando a encontrarme el amor de mi vida Y te casás y listo Y unos pares de hijos y todo Y te divorciás cuando te despertás Yo salgo con el 08 firmado Para que lo firman Y acá estamos Podemos ver una jugada El águila parda Que sonrío, que me saca el anteojo Que me ponga el anteojo Contacto visual Que tengo que ser el hijo del Chino Maridana Que soy multimillonario Que mi hija se periós con Mayweather ¿Después nos vamos a Pinamar? Si, después nos vamos a Pinamar O sea, hoy gira intensa Y como todos los días Contame un poco de la noche y el día de hoy ¿Qué pronóstico le ves? No sé la verdad, nunca salía en Pinamar No sé qué tal es Pinamar Yo creo que medio... Te vas a Pinamar por la guacha nomás Para mí medio tímido Yo el año pasó, toqué la boutique Va, el club la tocó y yo viste que hice house Y estuvo re zarpado Torretita está con una rana ¿Usted está con una guacha en el baño? Eh, eh, son mixtos acá los baños Yo entré y vi que había guachas Y me fui y me dijo No, no, son mixtos Sí ¿Cuál era esto? ¡Oaah!